hola cómo están bueno les doy una cálida bienvenida a la inauguración de mi canal de youtube para los que no me conocen soy noe bravo consultora natura y los invito a que se suscriban para recibir todos mis consejitos reseñas de productos y tips de belleza y como no podía hacer de otra manera vamos a inaugurar el canal hablando de un perfume que es icónico dentro de la marca todos conocemos a alguien que lo usa o lo hemos usado kayak femenino es una de las fragancias favoritas de todas mis clientas pero también de la mayoría de las argentinas que eligen los caminos olfativos florales en particular kayak clásico es un perfume una fragancia que tiene un camino olfativo cítrico floral es más lo cítrico perdura incluso en el final de las de las horas del perfume cuando uno lo está utilizando pero antes de pasar a contarte lo que opino y lo que siento sobre esta fragancia vamos a hacer un paréntesis para entender el concepto de la perfumería dentro de natura en el mundo existen aproximadamente nada más que 300 perfumistas la natura cuenta con su perfumista exclusivo que es verónica cato verónica cato lo que hace es combinar los distintos óleos esenciales que se extraen sustentablemente de la biodiversidad brasilera y lo que hace es crear estas fragancias exquisitas que todos conocemos y otra cosa que a mí me gusta mucho y que siempre lo llevo como una bandera de por qué amo vender esta marca es la utilización de alcohol orgánico que lo que hace es ahorrar millones de litros de agua en la cadena de producción de las fragancias los productos no son testeados en animales y tampoco se utilizan insumos que hayan sido testeados en animales y lo que es muy importante es la utilización en sus frascos de un porcentaje muy alto de vidrio reciclado y esto está todo orientado a el consumo responsable consciente ahora sí vamos a hablar de este o de toilette que ya desde su presentación vemos lo práctico y lo funcional que es una presentación que viene en 100 en un frasco de 100 mililitros pero que en alguna que otra edición especial suele venir en el de 25 ml que es ese que se puede rellenar y que está buenísimo para llevar en la cartera y también he visto que sale el body splash o de toilette qué significa bueno significa que por la concentración de su fragancia va a tener una duración aproximada en piel de 8 horas particularmente y esto tómenlo como un tipo un consejito lo ideal es bañarse hidratarse la piel y luego perfumarse así van a notar que dura mucho más esta fragancia yo la percibo en mi piel incluso hasta pasada las 10 horas es una fragancia cítrico floral lo cítrico es la nota de salida y lo vamos a percibir a lo largo de todas las horas en que usamos el perfume este cítrico de la bergamota para que se da una idea del aroma que tiene es un aroma que está entre lo dulce de la naranja y los cítrico ácido del limón es muy muy exquisita pero muy sutil no es algo que nos va a empalagar como nota de cuerpo tenemos rosas y jazmín de mis preferidos y creo que el de muchos particularmente lo que más percibo en la en la fragancia es el jazmín y como nota de fondo de cuerpo que es esa la que va a perdurar tenemos ese toque de ámbar de sándalo que le da esta esta permanencia tan cálida un poquito amaderada y que lo hace tan femenina tan sensual es una fragancia que a mí particularmente me encanta que en los días de mayor calidez es decir cuando hace mucho más calor lo que más percibo de mi piel y de la piel por ahí personas que conozco que lo usan es la salida del cítrico se siente mucho más el cítrico pero en estos días así de otoño que no hace tanto calor puedo sentirlo un poquito más más floral con esa sutileza apenitas del cítrico es una fragancia que a mí me gusta recomendar para personas que les gusta estar en movimiento que tienen mucha energía es una fragancia que la podemos usar para todos los días pero que no es mala idea o no queda mal usarlo en alguna ocasión especial justamente por esta sensualidad del jazmín por esta feminidad y esto fue todo por hoy mi humilde reseña y opinión sobre esta fragancia lo que a mí me hace sentir y lo que más me gusta de ella y como siempre me gusta decirle a mis clientes que por más que digamos fragancias femeninas y masculinas a mí no me gusta tanto en esta clasificación porque creo que las fragancias son y si a vos te gusta una fragancia masculina y la colocas en tu piel y te gusta como como queda está buenísimo usarlo y animarse de hecho hay algunos que ya vamos a ver de la familia de calle que a mí me gusta mucho más usar la fragancia masculina porque en mi piel queda muy rica y está buenísimo así que bueno espero que les haya gustado esta simple y cortita reseña que me sigan todas mis redes sociales se las dejo abajo en la descripción y hasta la próxima los despido con esta fragancia